El gallo ya se despertó y amaneció Yo contento bailando, comando, disfruta cuerpo soltero Cerveza, ponche y guitarra, mezclando estoy Gritando viva la farra, que viva, cantando alegre ya me doy El día que tenga suegra, le voy a quitar las ganas Las ganas de ser malita, con chicha y agua del El día que tenga suegra, le voy a quitar las ganas Las ganas de ser malita, con chicha y agua bendita El gallo ya se despertó y amaneció Yo contento bailando, comando, disfruta cuerpo soltero Cerveza, ponche y guitarra, mezclando estoy Gritando viva la farra, que viva, cantando alegre ya me doy El día que tenga suegra, le voy a quitar las ganas Las ganas de ser malita, con chicha y agua bendita El día que tenga suegra, le voy a quitar las ganas Las ganas de ser malita, con chicha y agua bendita Con chicha y agua bendita Con chicha y agua bendita